Buenos días Turi, aquí en la colita del bus, porque hoy tengo que ir a la otra ciudad y no puedo ir en bicicleta. Entonces primero voy a hacer algo y después me voy a la otra ciudad. Y la cola está descomunal, pero va avanzando porque hay carritos. Al menos aquí hay decencia, del otro lado no hay decencia, se dan golpe, puño, pata, confú. De este lado sí hay decencia Turi, buenos días. Gracias. Yo sí me lo he comprado, soy hija del rey del rey del señor del señor, y quien dijo que no voy a comprar. Abrieron un nuevo supermarket, algo así. Que es este que tiene estacionado este poco de hermosos vehículos, que se llama La Casa Dana. Es esta. Y es muy elegante. Él dice, ¿quieres entrar a...? ¿A qué quiero entrar yo o no, chicas? Eh, miren cómo es. Y obvio, como muchas cosas en Venezuela, llena de todo, de todo. Pero de todo que la gente común no puede comprar, pero pidiéndole adiós, provisión, porque seamos de esas personas que sí podemos comprar. Allí, ¿me entiendes? Decidimos Turi que les vamos a enseñar cómo es que es todo de aquí. Vamos a entrar a ver cómo es todo. En serio. ¿Verdad? Pronto vamos a entrar aquí a comprar, así que... Vamos a ver, vamos a ver Turi. Con fetas es posible. Miren los carrazos. Los carrazos. O sea... Ahora nos dicen, ¿pueden salir sin hacer escándalos? Miren qué bonito. De la casa tan... ¿Qué opinión tienes hasta ahora? Bueno, las bandejitas se ven más baratas que las de Marché. ¿En serio? Sí, pero... Creo yo que estoy viendo bien. ¿390 mil? ¿360 mil? ¿Qué es una bandejita de Marché? La más pequeña, ¿680 mil? Ok. Bueno, debe ser que tienen peso regulado. Hay mantequilla con sal. My God, qué rico. No sé, como un cuarto. ¿Cuál? ¿Aquí se me va a gastar? ¿Un cuarto? ¿Un cuarto kilo? Ok, me lo llevo. Voy a comprar maíz. No es tan caro, ¿ya? Ay, me encanta eso. Salsa de tomate. No sé, aquí tienen el precio. Quiero dulces. Quiero dulces. Esto. Es barato aquí, Turis. En serio que es barato. Mirenme el ojo. Les había mostrado un orzuelo. Por eso es que ando con lentes así. Cuando asusta a la gente. Miren, no es... ¿Verdad que no está cara? ¿Entonces unas cosas están... Bueno, unas cosas están caras y unas cosas están normales, pues. Algunas cosas están caras como todo y otras están volando. Sí, otras están volando, sí, porque no, nada es barato. Compré aceituna y alcaparra para diciembre. Acuérdense que aquí en Venezuela la gente organizada es la que come bastante en diciembre. Su cena es espectacular. Saben que mi familia siempre ha sido organizada. Nosotros hemos sido muy organizados con nuestras cenas navideñas. no quiero escasez en diciembre para nada y poquito a poco se va comprando. Entonces compré aceituna y alcaparra para las ayacas para pan de jamón y... No todo, no todo, no todo, pero... Bueno, ahí vamos, pues. De poquito en poquito, de gramito en gramito, llenamos el cerquito. Y hay cola de los viejitos. Allá están los abuelitos cobrando su pensión. Y en la cola, en el medio del sol, pobrecito. Y el sol aquí, ¿saben cómo es? Fuerte. Fuerte porque vivo en zona de playa, zona de verano constante. Y hablando de verano constante, no ha llovido. Y eso me tiene a mí, ¿por qué no llueve? Porque hace demasiado calor. Y bueno, yo ando con gorra, con lente, con todo, para que no se me inflame más el ojo. Me está saliendo ya la puntica del orzuelo. Ay, qué mal. Yo tengo que compartir de teatro, pero la mamá, para la semana que viene. Va a salir yo toda la foto con el ojo feo. Qué rabia. Y, um, no sé cómo se quita eso, en realidad. No sé si ir al médico, no sé si ponerme algo. No tengo ni idea, turis. Bueno, me voy a trabajar. Me vemos ahora. Develado el secreto. Otro market. Guacal Market. El negocio en Venezuela es la comida y no barata, precisamente. En cada esquina hay un sitio donde venden comida. Pero que unos precios de locos. Ah, es que estaba viendo, me gustan mucho las semillas. Maní. Todo, todo, todo. Me gustaron las semillas. Pregunté, ¿cuánto costaba un kilo de semillas? 15 millones de bolívares. 15 millones. En serio, 15 millones, ok. Déjalo así, tranquila. Yo lo veo. Se ve bonito, maní, con pistache. Se ve bello. 15 millones, tan loco. Bueno, otro market. Y, en cada esquina un market. porque el negocio se ha vuelto la comida, que era lo que no había y ahora sobrabunda, todo importado. Y vi el pote de Nutella inmenso, ¿qué es eso, Leo? ¿El todo ese de cuánto? Es una medida de un galón. Un galón. Pero allá... Casi como 4 litros. 4 litros de Nutella. 35 dólares. Ese es mucho dinero. 35 dólares. Para nosotros, ¿no? 35 dólares. Ustedes dicen, ¿en serio? Eso es lo que cuesta un pote gigante de Nutella. Dame 3, pero para nosotros es 35 dólares. Oh my God. ¿Cómo se puede comprar comida? Pero se ve sabroso así. Nutella. ¿Sabes qué? La vez que nos mandaron Nutella... Oh, qué gracia, Sturie. Delicioso. Delicioso. Y bueno... Ah, que me llegó un paquete y no sé de quién es el paquete. Un paquetico usted. Un paquetico Tuti. Y vamos a ver si salimos temprano de la reunión y vamos a ir a buscar el paquetito Tuti. Que no lo sé todavía. Si me va a dar chance a buscar el paquetito Tuti. Pero si no, voy mañana. Tampoco se desee ir protestas. Entonces hay que estar constantemente activos con el teléfono para ver si hay protestas. Si hay protestas hacia allá, pues obviamente no puedo salir. Acuérdense que es en otra ciudad. Y tal vez yo pase para allá y después si me quedo allá, no puedo. No puedo. Entonces, no hay clases. Las clases fueron suspendidas una semana entera por las elecciones. Entonces, tampoco hay clases. vamos a ver que nos depara nuestro Señor Jesús con todas estas cosas que están pasando. Que que ya termine la pesadilla. De verdad que ir a sitios donde hay tanta comida y tantas cosas bonitas y uno de que por favor, ¿cuánto? Tanto. Y eso se tiene que acabar. Uno tiene que llegar donde, ¿cuánto cuesta? No importa. No voy a preguntar. Toma. ¿La tenemos nosotros antes? Ustedes saben, Turis, están los blogs. Vayan a ver los blogs viejos. Y vamos a comer, a comprar cosas, comprar zapatos, comida. Y vamos a comer. Nuestra vida feliz. Esta crisis tiene que acabar y esta situación tiene que acabar. Entro a una tienda mientras que abro una tienda de correos para buscar un correo Turis. Me dio chance de salir temprano pero casi que llego. Pero comen solo una hora. Miren que lindas estas flores de mentira. Son bellísimas de mentira. Vamos a buscar el paquete. El paquete viene de Estados Unidos. Lo envió a María. Dale gracias a María por adelantado. Gracias María. Cierra los ojos. ¿No lo vayas a abrir? Ya lo sé. Dale. Dale, yo le cierro los ojos aquí. Aquí yo le cierro los ojos. No, yo le cierro los ojos aquí. Que él no sabe ni siquiera lo que es. Yo sé lo que es. Vamos a buscar. Abre. ¿Qué es eso? Muestralo a ver qué es. El mismo álbum pero tapadura. Él dice el mismo álbum. Lo que pasa es que con el yeso se me había olvidado decirle que Bancito recibió un álbum de... ¿Qué es esto? Uno de Colombia, de un suscriptor de Colombia. Ya. Pero este es tapadura. No, este es mex... No, ya va. ¿Es dónde? Este canal es mexicano. Sí, ¿verdad? Entonces este canal es mexicano. No, mi amor, es de Estados Unidos. Lo que pasa es que mira, Telemundo. Telemundo es de... en Estados Unidos. Ah. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Este es el de 682. Dile gracias a María. Gracias, María. Ahora si tengo... 681. Ahora si tengo una manera de conservarlo mejor. Sí, pero ahora te hay que ponerle barajitas de verdad. Ahora él tiene que pedir a Dios que te dé para... unos barajitas de verdad. Ve, esto es lo que te estoy hablando. ¿Qué? En mi versión del álbum estos no son barajitas. ¿Qué es eso? Las ciudades. No son barajitas, son... son que ya vienen en el álbum. Ahora son los estadios. Ah, entonces son más. Mira. Por eso te digo que son más. Sí, yo te tengo... Mire, ¿qué vamos a hacer con este álbum? Guardalos para... Cuando tú tengas dinero, tal vez no es ahora en este mundial, tal vez en el otro mundial y lo llenas cuando cuenten menos las barajitas. ¿Sí? Sí, cuando cuenten menos. Porque esto sí es una colección grande, o sea, mira, es como un libro. Yo voy a darme tres horas a la altura. Mire, es como un libro. El día que yo recibí el álbum que enviaron de... o sea, el álbum que se compró aquí, pero, o sea, quien lo compró fue alguien de Colombia. fue el día de la fractura de Iván y yo ni siquiera grabé esa parte del... nada, yo no grabé nada. Yo ni siquiera me acordé. Yo le agradecí a un muchacho que me envió después, 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 como, uff, gracias por el álbum, o sea, porque es que no tenía cabeza. Lo que veo es que es del mismo tamaño, solo que le agrego un poquito más por esta raya. Aquí dice paniniamerica.net, pero aquí es panini grow. aquí porque está medio político. Esto está vacío, porque obviamente está para duras. Aquí, una diferencia más notable, aquí son 669 o 670, eso no tiene sentido, y aquí son 682. Ok, más barajitas. Agrega más por esta página. Y miren cómo es en el mío. Ya van aquí. Ah, ya. El final de la página trae esta parte, pero las últimas páginas son pura publicidad. Aquí ya mandan directo los mensajes de varios países de Latinoamérica. Esta es la versión latinoamericana. Pero la diferencia es que una es tapadura, como un libro y este es de cartoncito. Pero mira, muéstrale cómo has ido llenando tu álbum. Muéstrale. Voy por la selección de Francia. Ajá, pero muéstrale para que ellos vean. Él lo imprime, él mismo lo busca. Este está impreso de papel. Pero este lo voy a llenar con reales, con Dios. Con Dios, así es. Tú le crees a Dios y Dios va a hacer que tú llenes ese para que colecciones. Estas puras impresiones que... Estas me salieron mal. ¿Qué recortes? No. ¿Vas por Francia? Bueno, porque hasta el momento estoy usando la de sticker porque con la otra página está muy lento. Estas me salieron mal. Sí, igual a la estación. Sí, papá, pero estas aquí te faltan. Y estas en Francia. Yo no me faltaba nada a Australia. Bueno, tienes que tener nada de llenar esa. Y esto se va a guardar bien guardadito para que... ¿Y por qué no lo guardo en un forro? Sí, lo voy a guardar en una bolsa. ¿Por qué? En esta bolsa de vino. No, no, no. Esta bolsa que viene de Estados Unidos, claro. Yo tengo otra bolsa. Mira, esto lo mandaron el 10 de mayo. Yo que estaba esperando el blog. Esto lo mandaron el 10 de mayo. El 2 de mayo, perdón. ¿El 2 de mayo? Entonces llegó... No, perdón, el 2 de mayo. Ay, señor. El 16 de abril lo mandaron. Pero resulta que ahorita me dijeron que había algo que se tardaba, depende, a veces llega rápido, a veces no llega rápido. Por ejemplo, hay un envío que viene de Europa y de Europa la vez que me llevaron de Alemania llegó en 21 días, algo así, 20 días, desde Europa, desde Alemania. Pero este paquete sí ha tardado y yo dije, ¿será que se perdió? Me dijo, no, tranquila, es que depende de dónde vino, están paradas las cosas para revisión, o sea, hay que haberte elecciones y todo lo demás. Todo está parado, pero eso va a venir. Porque como eso es del gobierno, le están dando prioridad a las cosas del gobierno, no es del gobierno, es de nosotros, es nuestro sistema de correo nacional, ¿me entiendes? No es que es del gobierno, es del gobierno, es de nosotros, de nosotros, de Venezuela. Y entonces, miren mi ojo, oh my God, bueno, yo voy a despedir el tablo aquí, fue esa explicación que te doy Ivancito. Ah, una cosa, viene un álbum de México. ¿Ese tiene barajitas? Ese sí tiene barajitas. ¿Estás feliz por ese álbum de México? Dios mío, me tiene más mal álbum de México. Sí, mi amor, el álbum de México. Ah, bueno, si me llegan barajitas de México, yo puedo ir llenándolo. Exacto. Ajá, entonces, bueno, sí, es que todas las cosas han llegado, yo que, what? Vamos a hablar de las bendiciones de Dios. Ivancito tenía solamente oración, ilusión y oración. Él oraba por un álbum. Y mira cómo son las cosas de Dios, que Dios da muchísimas cosas buenas a sus hijos. No solo tiene un álbum, tiene el álbum nacional, tiene un álbum de estos de colección tapadura, y el que viene de México es el, creo que el único álbum que parte de las calcomanías, barajitas, de los stickers, vienen, a ver, se está grabando, así está grabando. La parte de los stickers vienen en las botellas de Coca-Cola. Creo que es el único país que tiene eso, que para llenar el álbum necesitas unas stickers que salen en Coca-Cola. Entonces son cosas especiales, son cosas de colección. O sea, mira, tengo la colección de México, tengo, qué bendición después de un niño que no iba a tener nada, a tener mucho, en sobreabundancia. Y así hace Dios, ayer le pusieron un mensaje que, ay, que la oración no sirve mucho y déjenme decirle que la oración del justo puede mucho y cuando uno ora creyendo de que de verdad Dios va a ser, pues, Dios hará. En realidad, Dios hará. Así que, créanle a Dios, nada es imposible, nada es imposible, nada, nada, es imposible para Dios, nada. Todo es posible a todos los que le creen a Dios, todo es posible. Así que me voy a despedir con esta bella reflexión, de verdad estoy impresionada y yo en el nombre de Dios, pues, voy a amanecer bien porque no es casualidad que a mi Katy, Katy Mar, me mandó unas goticas para los ojos que mi esposo fue el que me dijo a ti o te mandaron unas goticas de Estados Unidos, ok. Ah, aparte del álbum, pues, me mandaron unos labiales, pero creo que se los muestro mañana porque yo no sé dónde los guardé. Está brutalísimo, o sea que yo amo el labial rojo, lo que es rojo y fucsia, rosa, fucsia, esos tonalidades me encantan y está súper bello, es de NYX y me súper encantó, es mate, yo lo tenía puesto aquí pero ya me lo borré. Lo coloqué en mi Instagram, si no has ido a mi Instagram y me sigues, pues, yo soy Penny Pop, Penny Pop oficial, sígueme por allá y sí, ahora sí me despedí, nos vemos mañana, voy a quedar en el próximo vlog, nos hablo a mi turista, chao.